La popular aplicación de mensajería WhatsApp está trabajando en una herramienta muy interesante para combatir las noticias falsas. Se trata de la búsqueda de imagen inversa. Vamos con más detalles. Y ante un botón de búsqueda o una opción en WhatsApp podrás realizar búsqueda de una imagen en Google para verificar si la imagen de cierta noticia es verdadera o es falsa. Si esta imagen existe en otro contenido, noticia de internet y la fuente donde está es de confiabilidad como The New York Times, la BBC, noticias que son verificadas, que son de confianza. Si ahí se encuentra la imagen que un contacto ha compartido en un grupo de WhatsApp o te ha mandado un mensaje directamente a tu cuenta de WhatsApp, entonces es real. Si no existen en esas páginas de confianza es que es una noticia falsa. Es así como va a funcionar este algoritmo o funcionalidad que están trabajando o están probando los desarrolladores de WhatsApp. WhatsApp va a usar la API del buscador de Google, es decir, va a buscar las imágenes directamente desde el chat en el buscador google.com. Como mencionamos hace un momento, tanto usuarios que están en grupos o contactos independientes suelen enviar noticias falsas mediante un chat de WhatsApp. Esta funcionalidad busca combatir ese problema. Como es una versión inicial, aún no se puede concluir si será efectiva, pero con el paso de los meses se irá optimizando esta herramienta hasta que obtenga resultados óptimos al 99%. Si ven acá en la parte derecha, pueden ver aquí en este menú debajo hay una opción de Search Imagen, es decir, si un usuario te envió una foto, como puedes ver esta foto de este cielo con plantas acá abajo, o puede ser cualquier foto o imagen que compartan y el usuario dice que esto ha pasado, que esa noticia es de verdad, entonces lo que vas a hacer es Search Imagen, hacer clic en Search Imagen y el sistema va a buscar, va a enviar esta imagen a Google y va a empezar a buscar y te va a decir si es verdadera o falsa. Por el momento, aún no ha sido lanzada en la aplicación WhatsApp, tanto para Android o para iOS, porque aún se están haciendo pruebas. Apenas terminen de desarrollar esta funcionalidad, va a ser lanzada un próximo update de WhatsApp. Bien, espero que te haya gustado este video, dale me gusta, compártelo con tus amigos, y suscríbete a este canal de YouTube y no olvides estar atento a nuestro próximo video. Gracias por ver este video, nos vemos hasta un próximo video. Bye.